Durante el franquismo se habló de la conspiración judeomasónica. Algunos investigadores afirman que los judíos controlan las esferas de poder en el mundo, otros que hay un plan preestablecido para crear varios estados judíos, u otros que todo es mentira y que se trata de una cruzada antisemética. ¿Hay una teoría de la conspiración judía para gobernar el mundo occidental y dominar el árabe? ¿Hay una conspiración contra los judíos? Para aclarar algunos de estos puntos nos acompaña el investigador y escritor José Luis Jiménez. Hubo una conspiración judeomasónica en España, en aquella España franquista. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, José Luis. Gracias, bien hallado. ¿Decimos bien o no? ¿Hubo algún tipo de conspiración? Bueno, el general Franco, yo recuerdo que él siempre decía que había una especie de conspiración judeomasónica contra él, que lo quería matar, que todos los problemas que le sobrevenían era debido a esta conspiración y siempre la utilizó. No creo que fuera así, pero bueno, esto es como todo, siempre están las dos partes, ¿no? Está la parte que cree que realmente los judíos pues son los responsables de todos los males y luego están los que no, los que piensan que es una conspiración antisemita. No obstante, José Luis, ¿qué tienen que ver los judíos con los masones? Bueno, hay una relación de la masonería y de la franc-masonería con los judíos. Quizás ya por el tiempo, ya de tiempo atrás, por la relación, ¿no? Entre también las sociedades secretas, los rosacruces y los masones y algunos estudios, vamos a decir, cabalísticos de los judíos, pues tienen alguna relación, algún tipo de relación y se les ha relacionado. Es cierto que han habido masones que eran judíos o judíos que eran masonis, pero bueno, esta relación no pasa de ser circunstancial. No obstante, José Luis, dentro de la masonería cabe cualquier credo, por consiguiente, judío masonico, no se acaba. Sabemos que el hermano del caudillo, de Franco, fue masón y a él no lo dejaron entrar. No, no, claro, a Franco precisamente no lo dejó entrar dentro de la masonería. Él, además, yo recuerdo que él acusaba a casi todo el mundo de ser franc-mason, ¿no? Y esto pues le valía para atacar con más virulencia. Como hemos dicho, lo has comentado al principio, en la presentación, hay grupos que se dedican a buscar cualquier causa, cualquier hecho que se le pueda, vamos a decir, culpar a los judíos como algo ya establecido y que tiene que ser desde que Jesús murió en la cruz por culpa de los judíos, pues automáticamente siempre a los judíos se les achacan todos los males. Y luego están los que, por otro lado, pues precisamente por ese motivo quieren exculpar y decir que no, que es una conspiración contra los judíos, una conspiración antisemita. Y bien, lo que yo pienso en este caso es que tenemos que atañirnos o referirnos o mirar o observar los hechos históricos, los hechos que han acontecido y que cada cual, dependiendo de estos hechos, pues saque sus propias conclusiones y vea si realmente ahí existe una conspiración judeomasónica o es una conspiración antisemita. Hagamos un poco de historia porque, desde luego, si los judíos tienen la culpa de todo por el pueblo judío, ¿verdad? Menos mal que era el pueblo elegido, porque desde que fue elegido no han levantado cabeza o les está costando mucho levantar cabeza, ¿verdad? Claro, ya la historia, como tú dices, desde que en el año 132-135 después de Cristo, ¿no? Este judío Ben Achbar o Casca, que fue el que se rebeló contra el imperio romano y bueno, es cuando se produjo la diáspora judía, pues desde aquel inicio del segundo siglo hasta prácticamente el siglo XIX, hasta 1948, que se funda el Estado judío en Israel, pues han estado en la diáspora repartidos por todo el mundo, no tenían un Estado propio. Vamos a hacer esa historia porque a mí me gustaría que José Luis, que es un experto en historia, nos hablara de ese plan andino-judío, que es una especie de Estado que se quiere formular, se quiere llevar adelante en Sudamérica. Pero antes de llegar a ese punto, José Luis, háblanos del priorato de Sion, de esos protocolos, de esos sabios de Sion, ¿qué era exactamente el priorato de Sion? Bueno, vamos a ver. Precisamente, tengo que hacer un poco de referencia de dónde viene estos protocolos de los sabios de Sion, que es como se le conoce. Es una especie de panfleto que se le atribuye precisamente como una conspiración antisemita, es decir, que no está escrito por los propios judíos, sino por quienes les atacan o les pretenden atacar, indicando pues de que los judíos pretenden apoderarse del resto del mundo, ¿no? De actir y tierras, etc. Esto surge sobre todo en Rusia, en la Rusia zarista, cuando existe una persecución de los judíos antisemita y ahí parece ser que es donde surge estos panfletos contra los judíos. Pero cuando se produce, vamos a decir, la impresión general de que se ha fundado o se ha creado en un momento determinado, es en el primer congreso sionista internacional que se lleva a cabo en Basilea, por el que sería el padre del sionismo, que se llamaba Teodor Herrls, este señor, es el que va a fundar luego la organización sionista mundial en este congreso, es el que promueve la política sionista y es aquí donde se dicen que en las actas de este congreso se lleva a cabo el protocolo, que se conoce así como protocolo, de los sabios de Sion, de los ancianos o ancianos de Sion. Sion era el nombre que se le daba antiguamente al monte de Sion en la ciudad de Jerusalén, luego a la propia ciudad de Jerusalén y luego ya más tarde incluso abarcaba a toda la población judía. Ya eran sionistas los individuos que pertenecían a la raza judía. ¿Y ese protocolo qué decía? Estos protocolos son 24 protocolos en total, hay alguno más, entonces en estos protocolos se tiende a dar una serie de, vamos a decir, de instrucciones para conseguir dominar el mundo de alguna manera, a través de los diversos medios que tienen a su alcance. Estos protocolos los utiliza Hitler sobre todo, luego en su libro, en su famoso libro, La lucha y tal de Hitler y otros famosos antisemitas utilizan, incluso se llega a obligar a leer estos protocolos en las escuelas y en las universidades de Alemania y en Rusia y esto hace de que se traduzca prácticamente todos los idiomas de Europa y de que se conozca, tenga un... O sea, que gracias a esas normas el judío podía llegar a comprender ciertas regularidades entre comillas para dominar el mundo. Bueno, era una especie de, vamos a decir, de política a llevar a cabo por los sionistas, los sionistas que son estos judíos que se, vamos a decir, que es una rama política que se crea a partir de este Congreso Internacional Sionismo que lo funda el... este tal Teodoro que es un austrohúngaro, es un profesor austrohúngaro, que es el que, periodista además también y escritor, y es el que él promueve de alguna manera que se vaya a crear el Estado Judío, que hasta entonces no existía. Estamos hablando del año 1896, cuando él publica el primer libro que se llama El Estado Judío y en el año 1897, en Basilea, en Suiza, es cuando se produce este Congreso. Aquí es donde se dice que en las actas de este Congreso aparecen estos protocolos de los sabios de Sion. No obstante, este hombre no tenía visión de futuro, porque hemos podido ver después que los judíos al final tuvieron, tienen un Estado, ¿verdad? No, 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 es que este hombre precisamente lo que dice es eso, es todo lo contrario. Él dice que en 50 años, a partir de esa fecha, va a haber un Estado Judío. Ah, ya lo vio. Claro, y precisamente lo que estaba reclamando era un pueblo, un Estado. Entonces, porque hasta entonces, pues al pueblo judío se le contemplaba como una minoría religiosa. Entonces él dice que en 50 años, bien, sobre todo los sionistas, la idea era regresar a la tierra de Israel, es decir, a Palestina, donde está Israel. Y había otra opción, que es la que tú al principio comentabas, que luego entraremos, era la de ir a América, en concreto, al cono sur, lo que es la Patagonia, entre Argentina y parte de Chile. El Plan Andina. Sí. El Plan Andina. Y entonces, el Plan Andina. Entonces, esta era la idea y él dice que, estamos hablando del año 1897, que en 50 años ya va a existir un Estado Judío y que sobre todo la idea de él es ir a las tierras de Israel. De hecho, desde el año 1882 ya hay una serie de migraciones judías que se desplazan hasta Israel. En aquel tiempo, lo que conocemos ahora por Palestina, estaba en dominio de los turcos y van comprando las tierras pedregosas y tal para luego hacer las campos fértiles. No obstante, si los judíos, o este grupo corpúsculo, no sé cómo llamarlo, ¿verdad?, de antisemitas, o no de antisemitas, sino los judíos, pero no el ortodoxo, el otro judío, el que tiene sus raíces también en esa cumbre, pero que quiere decantarse un poquito para tener su propio Estado, ya no solamente donde lo tiene ahora el pueblo judío, sino en América, en el cono sur, como tú bien dices. ¿Eso qué sería? ¿Una transmigración del Estado judío que conocemos a Sudamérica? ¿Robarle el terreno, comprar el terreno, por ejemplo, a Argentina para situarse allí? Sí, efectivamente. La idea que surge de este hombre, de Teodoro Oel, que es el padre del sionismo, la idea era adquirir tierras, bien comprándolas, sobre todo a través de una organización judía que estaba ubicada en Londres, realizar migraciones masivas de judíos, sobre todo de Alemania y de Rusia, que eran los judíos socialistas, el nombre en hebreo era Aliyah, le llamaban realizar Aliyah, o sea, migraciones masivas, adquiriendo estas tierras con la idea de colonizarlas. Lo mismo que se hizo efectivamente en Palestina. En Palestina se inicia así, se empieza a colonizar tierras en Palestina y de hecho... José Luis, ¿este hombre sería un antesemita de los tiempos del siglo XXI? ¿Iría en contra a la propia ley judía? ¿Sería el típico judío más ortodoxo que el que hoy conocemos o no? Sí, ortodoxo sí. De hecho, él lo que intenta es implantar la lengua, el hebreo, que desde un siglo antes de Jesús no se hablaba, solamente se utilizaba como... ¿Cómo ve al judío de hoy? Bueno, estamos hablando de un personaje del siglo XIX... Mejor dicho, ¿cómo vería? Gracias. ¿Cómo vería? Claro, es que ni lo vería, porque pensaría que el pueblo judío era siempre... Es que era impensable. Claro, piensa tú que en aquella época era impensable que los judíos consiguieran tener un Estado propio. Claro, claro, claro. Es hasta el año 1948 que por fin consiguen las tierras que se les otorga a través de Inglaterra en Palestina. ¿Y este hombre ha dejado algún legado? ¿Ha dejado algún maestro? ¿Ha dejado algún rabino? Bueno, han habido, efectivamente, a partir de... Este es el propulsor, es el fundador del sionismo, pero luego, por ejemplo, tenemos en el año 1969 que aparece el rabino Gordon, que es el que llega a Argentina y en unas reuniones, que es de ahí donde viene precisamente, vamos a decir, el conocimiento de este plan Andinia, se produce porque hay un profesor en la Universidad de Buenos Aires, que se llama Walter Beberayi Allende, que él va recopilando todos estos datos a través de estos libros que hemos comentado y él se da cuenta de que existe o él cree que existe esta conspiración judía. Y la hace pública, intenta denunciarlo y, bueno, de alguna forma alertar de lo que intentan realizar los judíos. La prensa judía o los judíos, por otro lado, dicen que este señor es un ultraderechista, que lo que es antisemita y que lo que busca es acusar a los judíos y buscar culpables. No obstante, como te decía, en el año 1969 aparece este rabino judío y en una reunión en Argentina, y voy a resumirlo en lo que quiere decir, es que van a seguir estas consignas que ya se habían dado en el congreso sionista de Basilea. Es decir, intentar apoderarse de las tierras de Argentina, de La Pampa. Una pregunta para finales, José Luis. ¿Es estado posible el estado judío en América hoy, en este día de hoy, como estamos en este mes, verdad? ¿Existe ya? ¿Se está formando? Bueno, hay en los medios, sobre todo, y en internet lo podemos comprobar, como ya hay muchas voces que se están levantando, precisamente denunciando una serie de hechos que se están produciendo, adquisiciones de tierras por parte de personajes de un gran poder económico, que son judíos, que sobre todo son oriundos de... ¿Qué quieren instalarse allí? No, no, ya han adquirido, ya han adquirido grandes cantidades de tierras, se han instalado y han adquirido... porque claro, Argentina es una tierra muy rica y... Y muy grande. Argentina son 33 veces España, ¿no? Claro, y entonces la Patagonia sería la zona que se supone que esta gente estarían intentando conseguir, pero todo eso, como hemos dicho antes, bueno, son... Una zona para ubicarse, desde luego. Sí, 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 claro, sería otra vez otro estado judío, aparte del que ya existe en Palestina, pero ahora en la Patagonia. José Luis Jiménez, gracias por estar con nosotros, por tus explicaciones, sigue trabajando en tus libros, por favor, que nos encantan y vuelve cuando quieras. Pues muchas gracias. Gracias y muy buenas horas.